Hola amigos de Un Run Más, estamos en el capítulo número 19, hoy tenemos invitado de lujo, invitado increíble, es un poco dientón, un poco hablador, un poco chismosón, dice cosas hasta por los codos, no para, no para, y con nosotros está hoy Jorge del Travieso Arce, Jorge. El pentacampeón, aunque le duelan muchos, el pentacampeón con cinco. El pentacampeón, el pentacampeón, el pentacampeón. Y bueno pues, quiero ofrecerles una disculpa porque estamos transmitiendo desde el Centro Ceremonial Otomí, prácticamente donde estamos instalados cada quien por problemas de salud, ya ven que el coronavirus está bien fuerte y la verdad es que hay que cuidarnos, los invito a que sigan esas recomendaciones de los médicos y del sector salud por parte del gobierno. Pues empecemos a darle. Oye, dicen que a los guapos no les da esa madre el coronavirus, por eso yo me despreocupo güey. A ver Travieso, vamos a empezar contigo. Yo, ¿hace cuánto nos conocemos dientón? Hace, desde el 96 güey, cuando llegué bien jodido a Tijuana, sin dinero y sin nada mi chan, ánimo, que andabas juntando botes. Andabas juntando botes. Cuéntame ahí, cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente, Travieso, cómo empezamos a conocernos, cómo empezó nuestra relación de amistad. Fíjate, fíjate, cham, yo te voy a decir la neta, yo a ti y a Fernando Beltrán los considero unas personas en mi vida, unos ángeles que Dios puso. Yo creo, bueno, la gente que no sabe, yo soy un hombre religioso, creo mucho en Dios y yo me creo, yo me guío mi vida porque pues Dios, todos nacemos con un plano y yo creo que Dios tiene un plan perfecto para mí, conocer personas maravillosas en mi vida como tú, como Fernando Beltrán, como mucha gente que me ha ayudado, que me ha ayudado a salir adelante. Entonces, lo que les quiero contar es que yo, primero quise cruzar para Estados Unidos ilegalmente porque me ofrecieron, me mandó a llamar el Siete Mares con un amigo mío que peleaba en Los Ángeles. Entonces, me mandó a llamar Francisco Espinosa, el dueño, bueno, de los promotores de Siete Mares. Sí, de Siete Mares. Sí, claro, que fue promotor de, 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 este, ah, de Antonio Margarito. De Antonio Margarito y de muchos campeones más. Entonces, me mandó a llamar, pero yo no tenía visa. Y me dijeron, oye, pues vente, tráete el, allá un amigo mío dijo a Siete Mares, oye, en Los Mochis hay un morrito que es bien bueno, que va a ser campeón mundial de boxeo. Le dicen el travieso Arce. Y le dice, pues tráetelo, pero pues no tiene visa, brínca ahí por el cerco. Antes, en los tiempos de antes, era muy fácil brincarte para Estados Unidos, ahí por Nogales. Pues tráetelo. Y mis amigos no tenían visa, iban a pelear allá. Y me dijo un amigo mío, que en paz descanse, que ya falleció, me dijo, vámonos, güey, para Los Ángeles, allá vas a ser campeón mundial. Entonces le digo, pues no tengo visa, güey. No, es ahí por el cerco nos brincamos. Yo te hago así cómodo, ¿te vas conmigo? Yo te hago así cómodo, yo cruzo rápido. Órale, pues. Y hablé con mi papá y con mi mamá. Pues le dije, papá, aquí no hay futuro. Yo quiero ser campeón mundial. Tengo una promesa a ti. La gente ya sabe que le prometí a mi padre en Trap Intensiva ser campeón mundial si él salvaba su vida. Mi papá salvó su vida. Y yo le dije, a ver, papá, quiero ser campeón, quiero cumplirte. Me tengo que ir. Bueno, hijo, me dice mi mamá, nunca pruebes drogas, nunca caigas en vicios. Te prometo, mamá, te juro por mi vida que jamás voy a probar una droga. Órale, pues. Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Agarré mi mochila y nos fuimos a Nogales, güey. Duré viviendo un mes en Nogales, güey, intentando cruzar la línea. Y la migra nos echaba para afuera, nos echaban, nos agarraban. Dormía bajo los puentes. ¿Sabes por qué te veían los migras, güey? ¿Sabes por qué te veían los migras? Por los dientones. Oye, cham, cham, me brillaban los dientes a dos kilómetros, me reí. No, güey, entonces. Fui viendo en Nogales, fíjate que ahí en Nogales, güey, llovía en febrero, hace mucho frío. Llovía y yo me estaba muriendo de frío bajo los puentes y yo lloraba, cabrón, lloraba de sentimiento. Y le decía, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y lloraba y lloraba. Después entendí, me enfadé ahí en Nogales, me fui por Caborca, por el Sázabe. Caminé dos días y dos noches por el desierto del Sázabe. También andaba muriendo de hambre y de sed. Esta pinchito ya está peor que la... Dale, dale, síguele, síguele, síguele. Es como la rosa de Magdalena, güey, es una pinche historia como la rosa de Guadalupe, cabrón. La rosa de Magdalena, de novela, de novela, por eso andaba haciendo películas. Dale, dale, dale. Me fui por Mexicali, güey, tampoco pude cruzar por la rumorosa. Tú sabes que en febrero o marzo hace un chingo de firma rumorosa, güey. Íbamos, me acuerdo que éramos como 80, güeyes, ahí cursando, caminando. Y el vato del pollero decía, una sola voz lleva una lámpara aquí en la cabeza, güey. Y decía el vato, si yo digo corren, corremos. Suelo, suelo. Todo, una sola voz. Simón, sobres, ahí vamos. Pero íbamos caminando, güey, dos, tres de la madrugada. Pinche frío que quemaba, cabrón. Yo dolía los huesos. Entonces, me senté en la piedra, güey. Me senté en la piedra y le dije al vato, ¿sabes qué, güey? Dije, ya no puedo caminar. Ya no puedo caminar. ¿Por qué? Me dice, pues ya me dolen los huesos, ya no puedo. Chingo de frío. Y me dice, a ver, güey, tienes un minuto para decidir. ¿Te vas o te quedas? No te pongamos a esperar, güey. Somos un chingo de cabrones. Vamos cruzando. ¿Te quedas o te vas? Entonces, yo dije, pues soy boxeador. Nomás con la lámpara, hazme una seña para que no se me pierdan. ¿Dónde van? Y ahorita los alcanzo corriendo. Está bueno, güey. Y se vamos a ir avanzando. Avancen. Y se fueron, güey. Se me ponen un chingo de chingos. No me han ganado llorar. Cuenta la neta. Travieso, espérate. Cuenta la neta. Se me hace que tenías ganas de ir al baño. Y te daba vergüenza ahí. No, güey. De dejar tus miserias delante de la gente. No, hombre. No, mi chavo. Síguele, síguele. No, hombre. Te voy a picar un ojo de aquí, güey, abusado. Oye, entonces, güey, se fueron todos, güey. Se fueron todos. Me dejaron solito. Y empecé a temblar, güey. Ya era un pinche frío que quemaba, güey. No pude. No pude caminar. Y de repente, güey, ya no pude. Y no supe de mí, cabrón. O sea, me desmayé del frío de hipotermia. Me desmayé, güey. Entonces, me quedé tirado. Y no supe de mí. Y cuando desperté, estaba esposado en la borde del patrol. Arriba de la policía, güey. Entonces, afortunadamente, el vato que me arrestó era de padres mexicanos. Que el vato, su mamá era de Navolato y su papá era de Michoacán. Y se casaron allá, no sé dónde, en Los Ángeles. Y el vato estudió y hizo policía migra. Pero el vato era de padres mexicanos. Entonces, yo empecé a patalear porque sentí calor. Prendió la calefacción de la camioneta. Entonces, empecé a patalear. Y, pues, el vato me abrió la puerta. Y me dice el vato, ¿por qué quieres cruzar ilegalmente Estados Unidos? No, le dije, pues, écheme la mano. No, no estás armado. No. Le dije, oye, quítame las esposas, güey. Me duelen mucho las manos. Y me dice, si me cuentas una buena historia, te voy a soltar. No, pues, le empecé a contar la historia. ¿Por qué quería cruzar ilegalmente de mi papá a Estados Unidos? Que le había prometido ser campeón mundial. No, hombre, el vato empezó a llorar. Me soltó las manos. Y me dijo, mira, mi madre es de Navolato. Y mi papá es de Michoacán. Te voy a hacer un favor. No te voy a llevar a que te pongan las huellas. Para que te tomen fotos, para que no te fichen. Nomás te voy a echar para afuera. Porque te suelto. Me voy a suicidar yo. Me dijo, yo hago una promesa a mi bandera de no fallarle nunca a Estados Unidos y a mi familia. Y te suelto. Estoy fallando mi país. Te voy a echar para afuera. No, no hay pedo. Le dije, échame para afuera. No hay pedo. Pero el vato me salvó la vida, güey. Y cuando me echó para afuera, le dije, a ti te voy a decir quién soy. Me dicen el travieso Arce. Porque cuando me iba a la migra, siempre decía, no, me llamo Roberto. Me llamo Ramón. Me llamo Eddie Morales. Le decía, capaz que te busquen, que te busquen, güey. Capaz que estás luchado allá, güey. Entonces, total, güey, que me echó para afuera el vato. Y cuando me quitó las esposas en la frontera. Cuando me quitó las esposas, me dijo el vato. Me agarró aquí del hombro y me apretó. Y me dijo, you never surrender, motherfucker, me dijo el vato. Sigue luchando. You can do it, me dice. Lo vas a lograr. Y ya me soltó ahí en Tecate, por ahí por la rumorosa, güey. Entonces, me fui a Tijuana. Ahí me fui a Tijuana y llegué, güey. Entonces, en la tarjeta, en la cartera mía, pero hay una tarjeta de Fernando Beltrán, del chabelón, del cangurón. Y la saqué. Y dije, le voy a hablar. Y le hablé. Le dije, güey, estoy aquí. Tú me dijiste que cuando tuviera hambre y sed, que te hablara. Sí, soy el travieso Arce. Simón, porque tú, Erick, me viste pelear una vez en Tijuana. Yo peleé a principios de febrero en Tijuana, güey. Y no quiere un round. Entonces, para la gente que no sabe, me llevaron a pelear a Tijuana a mí, en un respaldo de brazos cervantes contra el Tigre Valadez. Entonces, peleé en las torres, fiesta americana. Ahí me conoció Erick Morales, el terrible. Y me lo presentaron. Él era campeón nacional super gallo. No, pues, entonces, oye, mi hijo, eres muy bueno. Echale ganas, pinche dentón. Está bueno, sale, pues. Y me fui. Entonces, después. Después. Espera, espera, espera. Yo ya conocí a la mujer. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Te voy a decir yo cómo nos conocimos. Personalmente, tú y yo. Yo estaba en el auditorio de Tijuana. Estaba ahí a firmar un pechito. No, para allá voy, güey. Pero espérame. Primero me viste pelear. Fíjate, me viste pelear en febrero. Peleaste en febrero, dale, pues. Dale, termina. Ah, sí, güey. Está muy chingón. Ahí le daban. Me aconsejó Erick en febrero. Me fui, me regresé para Mocha. Luego me quise cruzar para Estados Unidos. Ya que no pude cruzar. Fue cuando llegué a Tijuana. Entonces, llegué a Tijuana sin ni un peso en la bolsa. Y había un letrero ahí de una pelea de Horacio Cervantes contra Poncho Sánchez, creo. No me acuerdo contra quién. Entonces, yo dije, en el auditorio, hablé. Le iba a firmar a Nacho Wizard. Hablé a la promotora. Le dije, oiga, soy el traveso Arce. Le dije, ¿dónde está Horacio Cervantes? Ah, está en el hotel Corona Plaza. El hotel que estaba enseguida el toreo que tumbaron. El del toreo de Tijuana. Frente, frente. Entonces, ahí está el hotel Corona Plaza. Entonces, agarré un taxi y me fui al Corona Plaza con Horacio. Y llegué y le dije, ¿qué onda, güey? Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, pinche travieso? Pues, quise cruzar para Estados Unidos, güey. No tengo onda de comer. Quédate aquí, mijo. Quédate dormí conmigo. Mañana va a ser el pesaje. Ahí va a estar Nacho Wizard para que le firmes. Órale, pues. Después le dije, íbamos a ir al auditorio del pesaje de Horacio Cervantes. Me debo comer y ahí me quedé dormí con él. Entonces, al día siguiente fuimos al pesaje. Y ahí estaba Eric Morales. Llegué a la comisión. Entonces, ahí estaba. Y yo lo vi. Pues, yo sí lo conocía muy bien. Fui y le dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Me dice, ¿quién eres tú? Soy el traveso Arce. Y ya se acordó. Ah, sí, el boxeador. Simón, órale. Me dice, ¿qué andas haciendo, güey? El bato se acordó que había peleado bien. ¿Qué andas haciendo aquí en Tijuana? Le voy a firmar a Nacho Wizard ahorita aquí después del pesaje. Le dije, vamos a ir a firmar a Nacho Wizard. No, me dijo. Tiempo, 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 tiempo. Espera, ahorita sigues contando esa parte. Déjame llegar y tú sigues. Nomás déjame decirte. Lo que pasa es que yo estaba por firmar a un muchacho ahí en el pesaje. Un peleador que había peleado conmigo cuando éramos amateur. El pulga de ahí de la zona norte también. Y entonces estaba yo parado, pues, esperando, pues, esperando. Y recuerdo bien que andabas ahí, pasabas, y pasabas, y pasabas, y pasabas. Y de repente, te paraste a saludarme y en eso pasó Nacho y te dijo, Ah, mijo, y ahorita hablamos. Y luego pasó Mayen y te dijo, Ah, mijo, ahorita hablamos. Y luego pasó otro y así todo el mundo te decía. Y yo dije, qué pinche, viento, un güerito, a ver qué trae, qué trae, qué trae. Y te dije, ven, traveso, ven, 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 ¿cómo te llamas? Traveso. Ah, y empezamos la plática. Síguele. Simón. Entonces el traveso, ahora sí, soy de los mochis, güey. ¿Eres boxeador? Sí, güey, peleo, machista, está bueno. Y me dice, oye, güey, me dice, y me dice, ¿y por qué estás aquí? Oigo, porque le voy a firmar contrato a Nacho Wizard. ¿No has firmado contrato? No. Y el güey me dice, ¿ya comiste? Y pues no, pues tenía como tres horas sin comer, venía a la frontera. No, güey, no he comido. No, me enseñó un pinche pan y me fui de hocico con él. Me dijo, güey, vente, me dijo, ¿ya comiste? No, te invito a comer. Yo dije, no mames, el terrible moral me está invitando a comer. Vamos, güey, vamos a comer, chingo de hambre. Ahorita te traigo yo, me dijo, ahorita que acaba el pesaje, yo te traigo. Sobres, nos fuimos. No, pues me pasó como de la carrucha. Ahorita te traigo, ya no te llevo, ya te traigo, me dijo. Pinche Terreno me llevó con Fernando Beltrán y ya llegamos a la oficina. Bye, le dijo. Oye, espérate, 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 déjame, te cuento algo. Déjame, te cuento algo. No firmé al peleador que iba a firmar por quedarme contigo, cabrón. Y entonces luego, este, el otro muchacho iba en ascenso y pues lamentablemente no llegó. Me topé contigo. Este, la verdad es que me salió más caro que un hijo tanto en el TEC de Monterrey. Llevarlo, le invito una peda, le invito a lo que quiera, pero a comer. Hijo de la chingada. Salió carísimo, carísimo. Sigue contando. Bueno, y ya me llevó con Fernando Beltrán y ya le dijo. Oye, Fernando, ¿te acuerdas del morro ese que habíamos hablado? Del Travía Suárez. Ah, sí, sí. Aquí está el morro, va a firmar con nosotros. Sobre. Entonces firmamos. Pero como Fernando Beltrán también se dio cuenta que estaba muy morrito yo, tenía 16 años y que no, pues hay mucha maldad en Tijuana. Le dijo. Oye, güey, ¿qué vamos a hacer? Le dijo. No, le dijo, de este, pues, pues, está muy chiquito para poner un departamento. Entonces, este, entonces dijo él y, pues, yo me lo llevo a mi casa, el cabrón. Yo me lo llevo. Y ya le dijo, Fernando, ¿neta te lo llevas? Sí, vamos a la casa. Y ahí vas a dormir conmigo, güey, la chingada. Entonces, fue donde se enamoró de mí el cham. Fuimos a su casa y se enamoró. Pinche dientón. Oye, bueno, y pues, realmente hicimos una, hicimos, socorro. Oye, tú, pinche socorro, hicimos una muy buena carrera contigo. La verdad que, este, eras muy entregado a entrenar. Pero más de lo que yo te pueda contar, platícanos, platícanos a la gente, cómo fue ascendiendo tu carrera poco a poco y qué fue pasando. Sí, ahí voy, güey. Me pesqué una uña y me corté, güey. Espérate, voy aquí para una servilleta, güey, rapidito. Oye, dientón. Bueno, y, pero platícale a la gente, pinche dientón. Cómo, 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 cómo fueron tus inicios ahí en Tijuana, cómo, cómo estabas, llegaste, llegaste a mi casa y luego te fuiste, te fuiste a la castilla un rato, ¿no? Sí, sí, güey. Lo que pasa es que, fíjate, fíjense, la gente que no sabe, yo llegué y empecé a, Erick me dio hogar en su casa. Ahí vivía con sus hermanos, con Pelucho, con su mamá, con su papá. Entonces, pero el papá, el papá de Erick era un señor como muy estricto en el gimnasio. Entonces, el primer día que llegué, nunca se me va a olvidar que me dijo, a ver, cabrón, me dijo, a mí no me gusta estar manteniendo boxeadores padrotes. Aquí el boxeador pide comida, pide, pide guantes, pide todo y a veces no llegan. A ver, dicen que tú eres muy bueno, te voy a poner una prueba, me dice. Yo, pues, venía de Sinaloa, pues, bien picudo. Pues, a ver, jefe, lo que usted quiera. Te voy a echar a un cabrón, me dijo, a ver, a ver, dijo, traigan al moreno a un peleador tuyo, Erick. ¿Cómo se llama aquel negrito? Sí, el moreno, sí, el moreno, es el papá de Tania Enríquez. Ah, ese, ese. Ese güey era muy bueno y pegaba duro, era un buen espalda, era un buen peleador, pues. Entonces, dijo, a ver, traigan al moreno, traigan al negro este. Y yo, qué chingas, me trajeron un negro. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo Enríquez. Y me pusieron a espalda con él el primer día y, pues, yo recién llegado con guantes y careta, pero venía de comer, venía de cruzar ilegalmente para Estados Unidos, traía mucha hambre de triunfo, tenía que demostrar que tenía que ser campeón. Entonces, me echaba el moreno y empezó viendo el vato y rebolada, ¡sas, as, as! Pinche tirazo que nos dimos. Y el papá, y el papá de Erick dijo, no mames, este güey sí está cabrón, está fuerte el güey. Y terminé, le dije, ¿qué onda? Me eché tres rounds y dejé uno para que no la crea. El que sigue en caliente. No, 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 con eso lo hacemos. Y ya el papá de Erick me agarró mucha fe y, pues, empezamos a entrenar, a entrenar. Y me dijo, a ver, güey, te voy a echar una pelea dura. ¿Eres bueno? Te voy a echar una pelea dura. Te voy a echar un vato de Mexicali, el Pelón Muñoz. Pues, écheme al que sé, écheme al pinche diablo. Y me echaba el Pelón Muñoz. Y con él y corríamos todas las mañanas en el crea. Corríamos Erick, el pelucho, Toni Margarito, el Chapito Vargas. Éramos un montón de boxeadores de Tijuana que corríamos en el crea. Y corríamos, me empecé a preparar y llegó la pelea contra el Pelón Muñoz. Un tirazo. Nos dio un empate. Y fue la pelea del año. Fue la pelea más dramática. Me dieron trofeos y todo. Porque fue una gran pelea. Y ahí me gané el cariño. Empecé a ganarme el cariño de la gente. Fue un peleón, un tirazo. Pero tirazazazo. Nosotros no hemos estado con la cubeta. El pelón llevaba 15-1. Era un peleón que era de ocho rounds. Y lo bajaron a seis porque la comisión no me autorizó, aceptó a mí pelear a ocho. Porque yo iba a pulgas de cuatro. Entonces, a seis rounds, un tirazo. Y ya. Y ahí empezó mi cariño con Eric. Ahí con Eric, pues, empezó. Oye, Dendor. Bueno. Oye, Dendor. Espérate. No te me vayas tan rápido para allá. Oye, platícame un poquito de la raza, de los amigos. De por qué te fuiste a la Castillo. De la gente que conociste ahí en Tijuana. Ah, bueno. Yo empecé a conocer gente ahí a mi compadre Chico Reyes. El gimnasio del Eric ahí. Iba mucha gente a ver entrenar box. Entonces, me miraban. Y mis amigos de Chico Reyes, un amigo mío que es compadre ahora, me empezó a ver pelear. Oye, pero espérate, Eric. Esta historia está chingona. Fíjate bien. Cuando recién llegué, amigos. Llegué a Tijuana. A los dos, tres días que ya me estaba viendo en la casa del Eric. Estaba entrenando yo. Empecé a entrenar. Digo, Beltrán. Vamos a invitarlo a comer para que el morro sepa cuál es el plan de pelea. Vamos a hacer un plan. Una estrategia. Cómo llevarlo al campeonato. Cómo prepararlo. Está bien. Vamos a comer. Y me invitó Eric y Fernando Beltrán a un restaurante muy fino ahí en la zona de Río. Yo quiero ser muy honesto. Yo era muy humilde. Nunca había ido a un restaurante. Nunca había ido a un restaurante así tan elegante. Y me acuerdo que llegamos. Ya ven con mi compadre Fernando Beltrán. Muy elegante. Chingón. Llegó en su carro. Y ya pues yo venía con Eric. Nos fuimos a comer. Él pues de su casa me vine con él. A ver, Diento. Vamos a ir a comer con Beltrán. Para explicarte el plan de pelea. Sobre. Del plan que vamos a hacer contigo. Con tu carrera. Sobre. Le dije. Y nos fuimos. Y ahí estábamos comiendo. No, hombre. Trae como pelón de hospice. Que con esto comida va a durar para tres, cuatro días sin comer. No hay pedo. Tra, tra, tra. Comí machín. Era la primera vez que iba a un restaurante. Miraba cubiertos. Y no sabía usarlos. Pero pues no hay pedo. Ahí lo agarraba como sea. Entonces. Beltrán. No. Vamos a hacer una buena carrera contigo. No te preocupes. Vas a prepararte. Te voy a comprar vitaminas. Equipo. Y con Eric vas a aprender mucho. Ya me explicó todo. Muy chingón. Está bueno. Compadre. Está bueno Beltrán. Está bueno. Me acuerdo que llegó la cuenta. Oye. Le habló. En eso le hablaron a Fernando Beltrán de su oficina. Oye. Tienes que una cita aquí. Te están esperando. Ayú para allá. Entonces en eso. Beltrán dijo. Trágame la cuenta. Y en eso también le suena el teléfono a Eric Morales. Y era su. Era su novia. Era su novia. ¿Qué onda mija? ¿Qué sabe qué? Vos vente. Te estoy esperando. Ahí voy. Ahí voy. Dijo. El caso es que el Eric me dijo. Güey. Me toqué con mi morra. Al rato. Al rato te veo en la casa. Y se fue el Eric. Se fue en su carro. Y me dejó ahí solo en el restaurante. Y luego llegó la cuenta. Y Beltrán le dijo. Güey. Me tengo aquí una junta importante. Te veo al rato. Ahí te mando con Eric dinero. Está bien. Y Beltrán me acuerdo que la cuenta eran. Hay cuenta que eran. Ciento. Un ejemplo. Ciento veinte dólares. Y Beltrán dejó doscientos dólares. Doscientos dólares. Dejó de propina. Todo así. Fun. Fue la muchacha. Y regresó con el cambio. Y lo dejó en el restaurante. Yo se los juro. Se los juro amigos. No tenía. No traía un peso en la bolsa. Ni para el taxi. Ni para el camión. Para nada. Estaba solo sin ni un peso. Pero que me iba con Eric en su carro. Y yo dije. A la madre. ¿Ahora cómo me voy? No tengo ni para el camión. Se me fue Eric. Y se me fue Beltrán. Me dejaron solo el restaurante. Entonces. Amigos. Duré como una hora sentado. Esperando si agarraba. Cinco pesos para el taxi. Para irme a la casa de Eric. Sí. Ni la verdad. Se me hace que te lo chingaste todo de volana. Oye. No. Pero la casa de Eric. Estaba lejísimo. Vivía. Cuando recién comenzaba él. Vivía en la Flamingos. Allá yendo para Ensenada. Y yo estaba en la zona del río. Era un ching. Estaba bien lejos la casa. Entonces. Duré como una hora pensando. Y yo decía. Agarro cinco pesos. No. Decía. Pero ese dinero no es mío. Es de la mesera. O sea. Beltrán se lo había dejado de propina. Dije. Pero si le digo a la multicia. Que me preste para el camión. Que no traigo. Pues no me va a creer. El Eric se fue en un pinche carrazo. Y el Beltrán también. Se fue en carros buenos. Y yo a pie. Y para el camión traigo. ¿Cómo pues? Entonces. Duré un rato sentado. Pensando. Se agarraba dinero. Se agarraba. Dije. No. Dije. Dios me va a castigar. Pensé. Dije. Me van a ver las cámaras. Que agarré dinero. Y van a decir que robé. No. 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 Dije. Ni pedo. Agarré mi maletita de boxeo. De guantes. Me fui caminando. Duré como unas tres. Cuatro horas caminando. Por todo. Por allá. Pidiendo para encenada. A la casa de Eric. Y cuando llegué. El cabrón. Este estaba bien. Gusto. Echaba viendo la tele en su casa. Viendo la tele. Eran como cuatro horas. Ya han pasado. Y llegó. Me dijo. Pinche Dentón. ¿Dónde andabas? Y le dije. En el restaurante comiendo. Wey. Wey. Estuve llegando. No mames. Porque hasta ahorita. Cabrón. Le dije. Me dejaron a pie. No tenía ni para el taxi. Te fuiste en tu carro. Y el verdad. El suyo. Y yo me quedé solo. Wey. Sin dinero. Vengo a pie del restaurante. No mames. Wey. Pinche terrible. Me dejó solo el cabrón ahí. No. No. Fue una chingonería esa experiencia. Pinche Dentón. Oye Dentón. Eh. Oye. Traveso. Platícame mejor ahí. Bueno. Ya. Ya platicaste esa. Platícame un poquito de la gente ahí. De la castillo. De la zona. Con quién te movías. Después. De que saliste de mi casa. Pues empecé a hacer amistades. Ahí luego. Ahí de este. Ahí en Tijuana. Empecé a hacer buenos amigos. Con la peleza del pelón Muñoz. Me fue muy bien. Porque fue un tirazo. Entonces fueron todos a verme. Entonces. Mi compadre chico. Se me acercó. Me dijo. Oye wey. Me dijo. Que onda. Como te sientes. Bien. Y le dije. Pues la neta wey. O sea. La neta. De este. Me dice. ¿Dónde vives? Le dije. Vive en la casa. En la casa del Eric. ¿Por qué wey? Pues porque no tengo casa. Yo aquí wey. No tengo donde dormir. Y pues ahí me están dando hogar. Y me dice. ¿Y estás a gusto? Pues sí wey. Estoy a gusto. Con el Eric y todo. Pero la neta. Está bien lejos. De la casa. Tengo que llevar taxis. Y a veces el tren. No me daba para el taxi. Entonces. Pues como le hacía para irme. Pues a pie. O sea. La neta. Cada vez me iba con el papá del Eric. Pero hasta en la noche. O sea. Era complicado moverme. La casa estaba muy lejos. Entonces. Me dice mi compadre. Chico. Pues yo vivo aquí en la castilla. Vivo cerquita. O aquí. Como a cinco minutos del gimnasio. Si gustas. Voy a hablar con mi familia. A ver qué pedo. Entonces el wey fue. Y habló con su mamá. Y le dijo. Oye mamá. Hay un boxeador ahí que es muy bueno. Que es mi amigo. Y pues no tiene donde vivir. Le damos casa aquí. Está cerquita del gimnasio. Y no tiene para comer el wey. Pues tráetelo. A ver. Tráetelo. Me invitaron a comer a su casa. Me conocieron. Sí. Tráetelo a un buen muchacho de Sinaloa. Les conté mi historia. Una lloradera que tenían todos con mi historia. Y ya. Pues está bien. Tráetelo. Y pues ya me invitó a vivir mi compadre. Chico ahí. Cham. Me invitó a comer. Y ya te dije. Hablé con tu papá. Y con tu mamá. Y con ustedes. ¿Sabe qué? Le dije. Pues me voy a vivir a otra parte. Porque me queda más cerca. Y ya. Me dijo el papá. El Eric. Está bien. No más no me falles aquí al gimnasio. Te quedo todos los días a las cuatro de la tarde. Y puntual. Sí. Está bien. Aquí voy a estar. Y ya empecé a correr. Entrenar y todo. Y ya. Seguí mi carrera ahí en Tijuana. Ya me empezaron a. Me empecé a ganar gente. Luego me empezaron a patrocinar. Ya empecé a agarrar patrocinios. Por la famita que empecé a agarrar. Me empecé muy bien. Empecé a conocer gente importante. Y ahí empecé a crecer. A crecer. Hasta que gracias a Dios. Pues ya empecé a destacar un poco más. Fui a Estelar. Y me empecé a ir a con el Eric. A lo tomí. A prepararnos a la montaña. Y de este. Y fíjate Cham. Tú no sabes. Estamos en la montaña. Y te fuiste a la pelea con Daniel Zaragoza. Y yo prometí. Prometí correr. Si ganabas el título mundial. Prometí correr. Desde. Desde el Indio. Estaba el Indio. Hasta la bola blanca. Estaba. Estaba larga. La tirada. Pero yo como. Pues quería que ganaras. Yo le prometí a Dios. Que si ganabas la pelea. Te coronabas. Yo iba a correr. Eran como. Como 21 kilómetros. Como un medio maratón. De subida. En el Otomí. Y ya cuando se coronó. Al siguiente iba a correr. Y cuando no aguantaba la subida. Iba a correr. Corre. Corre. Que bueno. Que se viste los pendejos. Porque prometí. Chigada. Sí. Sí. Muy buenas anécdotas. La verdad. Pasamos muy bien. Tuvimos una. Una bonita amistad. Tuvimos mil aventuras. Yo recuerdo unas que no se pueden contar. Pero. Yo creo que. Fue un buen tiempo. Fíjate. Extraño esa parte. Hoy que vengo a la Otomí. Me la paso bien. Pero a veces. Ya te voy a decir. Ya estoy viejo. Casi no salgo del cuarto. Me la paso encerrado. Viendo videos. De peleas. Viendo cosas. Para. Para el tema de Jaime. Para los rivales que. El rival que vamos a enfrentar. Y ver como. Como vamos a atacar. Ya sabes. Cosas de trabajo. Pero en aquellos tiempos. Nos la pasábamos bien. Este. Nos íbamos al cine. Los domingos. Los domingos. Siempre era. Muy ameno. Y más. Teniendo al dientón. Y al. Te acuerdas de Don Pulga. Traveso. Sí. Don Pulga. El papá del Tuntún Cárdenas. Cuenta. Cuenta. Algo de anécdotas. ¿Te acuerdas o no? Ah. Sí. Güey. Ah. Pues. Amigos. El papá del Tuntún Cárdenas. Era un señor taxista. Ahí de Tlanepantla. Y nos hacía el paro. Pues. Como no tenemos carro. Estábamos. Sí. 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 El señor. El señor nos llevaba a correr. Entonces. En su taxi. Pero el pinche taxi. Tenía un pinche hoyo por allá. Y le tomé hace un montón de frío. Y nos echó bolitas. Corríamos. Se le metía el aire al carro. Hombre. Decía. Oiga. Don Pulga. Entonces. Aquí. Aquí no vamos a enfermar. No. Es para que agarren antivirus. Hombre. Tenía un hoyo el pinche carne. Y iba a correr. El señor era muy simpático. Muy simpático. Nos la pasamos a todas. Corríamos. Preparábamos. No. 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 Muy bien. Muy bien. Y el Tuntún muchas veces me ayudó a esparrear. Para. Cuando yo fui a Corea. El Tuntún me ayudó a esparrear para coronarme campeón mundial. Cuando peleé con Córdoba. Era. El Tuntún quería ser un peleador fuerte. Me ayudaba mucho. Eric me ponía de esparreo ahí. Boxeé con el pelucho. Boxeaba con el Terrible. Boxeaba con el. Con el. Con el. Arnulfo Castillo. Con todos los esparrens que llevaba el Eric. Ahí boxeamos. La pasamos muy bien la verdad. Oye cham. Y les cuento. Espérame. 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 ¿Eh? La primera vez que vinimos a la Otomí. Yo acuerdo que. Que Don Pulga nos trajo. Y. Por la carretera. Este. Por la Marquesa. Y bajamos. Y ahí en. Y ahí en Lerma. Y ahí en. En Lerma. Dimos vuelta. Porque no conocíamos. No sabíamos cómo llegar. A la Otomí. Me acuerdo que bajamos. Y me acuerdo que. El carro de Don Pulga. Te acuerdas del taxi. Era un Dark Car. Un carro chiquito. Y entonces. Ese día. No sé por qué. Íbamos. Trece. Trece. Cuatro. En la parte de atrás. Iba mi papá. Y Don Pulga. Don Pulga. Don Pulga manejando. Mi papá. De copiloto. Y a. Y a donde hay un espacio. Entre el vidrio. Y la parte de atrás. Ahí va un güey acostado ahí. Y aparte. En la cajuela. Venían dos. Venían dos. Este. Dos. Dos personas. Y total. Que nos paró un taxi. Me acuerdo que nos paró un taxi. Y nos dice. Y ya nos paramos. Y le dice. Señor. Sí. Un policía. Un policía. Los paró porque. Dice. Porque. Trae. Exceso de. 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 Charlie. Güey. ¿Cómo crees? Güey. No mames. No pinches. Mames. Güey. No. ¿Cómo? ¿Cómo que traigo yo? Es mi taxi, güey Yo puedo subir en mi taxi, a quien yo quiera, güey Últimamente, chiquen en su madre Y se arranca, güey Y el policía Los pite y pite Esos eran las aventuras de Don Pulga Que estaba bien bravo No, estaba muy chistoso Don Pulga Y no, todo, la pasamos muy bien Cuando corríamos, entrenábamos Entonces, este No, es que, hijo de Eric Hay muchas, ah, hay una historia muy buena Hay muchas, muchas, muchas historias Me coroné Ah, sí, platica, platica, platica Me coroné en Corea, en Seúl, ¿no? Después de tantas posiciones Me coroné campeón mundial en Seúl Entonces, regresé Y Beltrán estaba en una cena con Suleiman Eric en Las Vegas Entonces, cuando llegué a Seúl No, pues hay que traerlo al Dientón, aquí a Las Vegas con Suleiman Una cena, donde estaban todos los campeones mundiales Entonces, como ya se coronó, hay que traerlo Entonces, me habló Beltrán y me dijo, Dientón Vente a Las Vegas, güey, de allá de Seúl No, güey, quiero ver a mi familia No, no, tú vente Después vemos Aquí Entonces, le dijo a Brito A licenciado Guillermo Brito Que era el que se encargaba de todo Andaba conmigo Mira, Brito, le dijo Dale cinco mil dólares al Dientón Ah, porque él le ocupaba dinero Y le dijo Ah, perdón, le dijo Mándame diez mil dólares con el Dientón Y le dijo Y dile, dale diez mil para mí Y dile que se compre un traje Un traje porque viene a la convención Que compre un smoking Chingón, le dijo, así Para que se venga ahí con Sulaiman Que se compre un traje Unos zapatos Y se venga Y aquí Y que me dé Y mándame diez mil dólares Está bien, dijo Brito Entonces Pero Brito confundió Cuando me dio el dinero Me dijo Oye, Dientón Me dijo Beltrán Que te diera diez mil dólares Que te compres un traje Y lo que te sobre Se lo des a él Pues no sobró nada Entonces Fuimos de Las Vegas Y ya pues Volvé de Seúl a Los Ángeles De Los Ángeles a Las Vegas Y mi familia se regresó De Los Ángeles Toda mi familia para moches Todo mi equipo Y se llevaban las maletas Y yo me fui solito Con un cambio A Las Vegas Me dijo Beltrán Yo te compro ropa Mi compadre Beltrán Siempre era muy espléndido Yo aquí te compro, vamos Pues ya trae dinero de Brito Que le había mandado a Beltrán Me fui allá Al Cesar Palace Rapidito Entré a una tienda Oiga, le dije Vístame Era una tienda muy cara Así muy buena de marca Vístame Y me dio el vato Y me dio Venía de Corea Yo venía golpeado Inflamado la cara Y venía con un panza Así medio, medio raro Es como que el vato Me vio muy jodido Ahí en Las Vegas Y me dijo Oye, es un italiano Oye, me dice Pero esta tienda Es cara Tú, tú traes dinero Un argentino Tú, tú traes dinero Me trae plata Porque es muy cara En Chihuahua Y dije No sabe quién soy Dije Me acaba de correr Campeón mundial El pinche ego Lo traía por arriba Saqué los 10 mil dólares Le dije Me alcanza Le dije Un pacón de 10 mil dólares Puro billete de 100 Y el vato Oh, 5 mil noches Boludo Me trajo un berlini carísimo Un berlini Una corbata brioni Me compré unos zapatos Ferragamo No, no Me vestí como dandy Bien chingón Ya íbamos a agarrar Un taxi rápido Me fui a bañar Al hotel Me fui a bañar Me cambié el rápido Apurra Te vas a llegar tarde Me puse el smoking Ya ahí voy a la cena A agarrar un taxi Ahí voy a la cena Y cuando llegué Me vieron a entrar Está hablando El doctor Don José Sulaimán Amigos Y de repente dijo Ah, viene entrando El que se acabe Que lo van a cambiar En Corea Un aplauso Y todo el mundo aplaudió El travieso Ya me sentaron en la mesa Donde estaba Beltrán Mauricio Sulaimán Don José Pero estaba hablando Erick Morales Y me dieron un vestido Todos me dieron un vestido Y todos voltean a verme Y el Erick me hace así El Erick Morales Me hace chingón Y me siento Y me dice Beltrán Me dice Beltrán Se me acerca el oído Porque es una cena de gala Y me dice Oye güey No seas güey No empieces a gastar tu dinero En ropa Fina Algún día Vas a ganar mucho dinero Pero ahorita No hay momento De comprar ropa No hay momento De comprar ropa de marca No compres ropa tan cara Después Y me dice No gastes tu dinero Y le digo yo No es mío Es tuyo Y me dice ¿Cómo que es tuyo? Sí Le dije El dinero es mío El dinero es mío Tú me diste y no por traje Y me dijo Dame los 10 mil dólares Que te mandó Brito conmigo No sobró nada Le dije Me dijo que me compró un traje Y lo que sobrara Te lo diera No sobró nada Chinga tu madre Sí, sí Recuerdo esas No me acuerdo Eso Estábamos en Era una pelea Y era Había un evento Muy grande El consejo Ah pinche y dentón Siempre te aventabas Unas de Batman y Robin Oye Te dije Me acerqué Me dijo Eres un rata Porque lo asalté Eres un rata Y yo le dije de broma Ladrón que roba ladrón Tienes sin ayuda de perdón Tienes sin ayuda de perdón Sí Oye Y regresamos Nos regresamos A A San Diego Y creo que estuvimos No mal recuerdo Un día o dos Y luego volamos Volamos a Mochis ¿Cierto? Sí Una fiesta Que me estaba esperando La gente En Mochis Oye 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 Pero espérate Como dices tú Me voy a ir al monte Me voy a hacer un poquito atrás Lo que hacíamos Échale 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 Dale Dale Vas Cuando Erick Cuando Erick Morales Empezaba a destacar Se coronó campeón Cuando bueno Todavía no se coronaba campeón mundial Pero ganaba una pelea muy importante Ganaba Fernando Beltrán le decía A Doña Elvia Y a su esposa Llévense Llévense a Erick De compras Y le daban dinero Para que se vayan de compras Para que ropa Porque Erick Para las conferencias Para vestir bien Llévense a Erick De compras A Indio California Ahí de Tijuana Cruzábamos Y manejábamos A los outlets De Indio California Entonces Como yo era El guachoma El Erick Morales O sea El guachoma Ya hay que decir Guarura Chofer y Mayate Yo era el que andaba con él Entonces Entonces Llévense Entonces Llévense a Erick Entonces Beltrán voltea Me miraba Y yo pues Yo todavía no destacaba Peleaba cuatro rounds Sin dinero Jodido Ahí no me quedaba viendo Y decía Beltrán Llévense al pinche Dientón Llévense al pinche Dientón De compras Y decía Erick Eh güey Ahí que vamos al Dientón Es una cura este güey Platicando Vámonos pues Y me suena en el carro Vía y voy Llegamos a la tienda Y me acuerdo que Doña Alvia me decía Atravieso Tienes que aprender inglés Si Doña Alvia Si tengo que aprender Ya me sacaba un bici Y todo Tienes que aprender inglés Si Entonces Me dice A ver Travieso ¿Sabes cómo se dice Quiero ir al baño? Y yo ya había aprendido Entonces Pero Doña Alvia Me enseñaban groserías A ir al castillo Unos amigos Y me dijo A ver Travieso ¿Sabes cómo se dice Quiero ir al baño? En inglés Si Doña Alvia Y me dice ¿Y cómo se dice? Y dije I want to take in a shit No Atravieso Es una grosería Pues no sabía yo Risa Risa Íbamos a Indocalifornia Y ahí bajamos De este Y pues nos compran Le compran ropa Pero pura de marca Y me decían Tú no güey Tú vente para acá Ahí tú no cabes Me decían Tú métete al arroz Y ahí me Era un momento gracioso Oye Entonces Platícanos Fuiste campeón mundial Por primera Por primera vez Del consejo mundial De boxeo Y yo me acuerdo Que Que fuimos a una fiesta En Mochis Hicimos una fiesta Ahí Volamos de Tijuana A Mochis Hice una fiesta Grande Un festejo Pero luego Al final del día La gente te conocía Muy poco Y eras muy divertido La pasabas a toda madre Nos divertimos La pasábamos bien Siempre Bromeando Y agarrando cura Pero Nadie te conocía güey Estabas jodido Seguías jodido Platícale a la gente Un poquito De cuando Entraste Finalmente A Big Brother Al Big Brother Bueno Entonces Resulta que Big Brother Bueno Una vez Tuve una Tenía Bueno Me coroné campeón mundial Con Juan Domingo Córdoba En Tijuana Y luego Defendé el título en Italia Contra Zapatore Fan Y noqueé Regresé Y peleé con Carvajal Y perdí mi campeonato mundial En el toreo Cuando peleó Eric Morales Con Reinald Tejamili Y el pelucho Morales Una función grande En Tijuana Yo peleé contra el manitas de piedra Michael Carvajal Es el boxeador Que más duro me ha pegado En toda mi vida Donde me pegaba No sabía de mí Me pegaba Sentía que explotaba Un cohete aquí En mi cabeza Y la cabeza Me hacía Yo miraba negro Y decía yo ¿Con quién me pegó Este cabrón? Y volteé a verlo ¿Por qué trae guantes? Y decía yo estaba Tarandón ¿Por qué trae guantes? Y como me tiraba chingazos Y yo lo abrazaba ¿Me quiere pegar este cabrón? ¿Está loco? Le voy a decir a la policía Que me quiere pegar Y cuando reaccionaba Como que ya me acordaba Madreza Estoy peleando Y ya me empezaba a mover Pero ese boxeador Es el que más duro Me ha pegado en mi vida Entonces yo me acuerdo Que perdí contra Michael Carvajal Y estaba en mi camionero llorando Yo muy triste Porque había perdido Una pelea que llevaba Ganada de calle Le pegué Diez rounds Una golpiza Y en el último round De un golpe me noqueó Ah pero déjame decirte Erick ¿Por qué perdí? Empecé a boxear bien bonito Entonces en el primer round Me pegó un derechazo No supe de mí Y me senté Y me echó una huelada El papá de Erick Morales En la esquina Me echó una huelada Y me dice Cabrón muévete Estás boxeando bonito Muévete Entonces Se supone Se supone que desde ver El round número 2 En el 1 me pegó Y cuando sonó la campana Tenía que ver el round 2 Y de repente vi el 3 Y le dije yo Ah cabrón ¿Qué round va? Vas para el 3 ¿Qué no voy para el 2? No mijo ya pasó el 2 ¿Y cómo voy? Vas bien Vas bien Sigue boxeando Vas para el 3 Bueno Salí a boxear para el round número 3 Seguí peleando Sonó la campana Me pegó en la cabeza Llegué atarantado a la esquina Me echaban agua Entonces me senté De igual de ver El cartelón número 4 Mide el 7 Y le dije Hey ¿Qué round va? Pues Vas para el 7 cabrón ¿Y cómo voy? Entonces Y me dice No me dijo Si iba ganando Iba perdiendo Me dijo papá Eric Sube tu mano Porque te voy a tumbar En el sexto me tumbó Me pegué un golpe aquí Puse un guante en la lona Y me contaron Entonces le dije ¿Cómo voy? Sube tu mano Porque te voy a tumbar Entonces yo dije Ya me tumbó Si ya te tumbó Sube tus manos Entonces Seguí boxeando Seguí boxeando Entonces El 7 Me senté en el banquito Y en lugar de ver el 8 Vi el 11 Ah cabrón Oye Le dije Estás Estás mal ¿Qué no va el 8? No Vas para el round 11 No me acordaba de la pelea Estaba noqueado completamente Y le dije Bueno ¿Y cómo voy? Entonces Si me hubiera dicho Vas ganando Dale bola Pues hubiera salido a boxear Pero le dije ¿Cómo voy? Y dijo Sube tu mano Porque te van a tumbar Y le dije Ya me tumbó otra vez O sea yo pensé Pero él se refería al sexto round Ya me volvió a tumbar Entonces No me contestó Y sonó la campana Y salí a boxear Y yo pensé en mi cabeza Ya me tumbó dos veces Voy perdiendo Entonces a él lo miraba Todo inflamado a los ojos Le había dado una golpiza Lo traía todo sangrado Dije No pues lo bueno queda Para que paren la pelea Y me fui Y me fui Y en un intercambio Me agarró Y me noqueó de pie Pararon la pelea Entonces Yo estaba muy triste Llorando en mi camerino Porque había perdido Y no me acordaba de nada No sabía lo que pasaba Me acuerdo que estaba Sentado en mi camerino Y me paré Y le dije Mis hermanos ¿Qué onda? Le dije ¿A qué hora empieza la pelea? Y voltea mi hermano Y me dice ¿Estás dromeando güey? No, no, no Le dije ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora voy a pelear? Y me dice Mi hermano bien triste Ya peleaste güey Ya peleé Sí ¿Y cómo me fue? Perdiste güey Te noquearon ¿Qué hora se va a pelear? ¿Qué hora se va a pelear? ¿Es en serio? Sí güey Ya peleaste Te noquearon Perdiste el campeonato mundial Y ya Por el título No te agüites güey No te agüites güey Alivianate Pues bueno Ya nos fuimos bien agüitados Me acuerdo que cuando Dice Eric Que gané el campeonato mundial En Córdoba Llegamos a mi casa Ya había una fiesta con banda Estaba el gobernador El alcalde La gente Estaba todo Un fiestón con cerveza Y todo Me recieron como rey En los mochis Fui a Corea Fui a Italia Noquía y regresé Y estaba la gente Cuando peleé con Carvajal Perdí Una pelea que iba ganando Y llegué a mi casa Estaba escueto del aeropuerto Y volteó a mi familia Y le digo Oye le digo Y la gente Y la banda La cerveza Y me dice mi hermano Perdiste Cuéntanos aquí Cuéntanos Te sobran dedos las manos Estamos tu mamá Tu papá Y tus hermanos Y un que otro amigo sincero Los demás Se fueron Estás solo Ahí comprendí Yo empecé a hablar de depresión Dije Pinche gente culera Ahí comencé Ahí comprendí Que la gente iba a estar conmigo Cuando yo ganaba Y cuando perdía Iba a estar solo Van a ver cabrones Dije Voy a recuperar el campeonato mundial Y lo voy a mandar la chingada Fuimos con Eric Morales A Corea Fuimos a A Seúl Por el campeonato mundial Dos años Dos años después Me corren Campeón mundial Regreso Y que creen Ahí estaba toda la gente Ay bonito Estaban a ver cabrones Y a todos Según los corrí Pero pues no Pues ser un gentillo Con banda y todo Que hacen aquí cabrones Y dije Píquenle que están verdes No quiero saber Nada de nadie Y te acuerdas Eric Que la mochila Traemos Como traemos La bolsa En una mochila Y se me dio la limusina Y la viaja en la limusina Donde nos habían llevado A pasear Se me olvidó la mochila Y traía La verdad Traía una muy buena cantidad De dinero Era la mejor bolsa Que me han pagado No voy a decir ¿Cuándo? Para no ofender a nadie Pero era una muy buena cantidad El dinero Le dije Pues en la India Y ya Y ya Pues a ver Vayan a la limusina Y hablaron A la oficina Ey Se lo dio otra vez Alza una mochila Con dinero Ah no Así que está Aquí está Me la regresaron Ay gracias a Dios Que toda hay gente honrada Se me dice Que había perdido La bolsa completa Del dinero Y ya Hicimos una fiesta Festejamos Muy bien Muy contento Empezó mi carrera A despuntar ahí Empezó mi carrera Y después Un día Estaba sentado Bob Aaron Con Fernando Beltrán Y Bob Aaron Fernando Beltrán Y Pablo Vázquez En San Diego Una cena Para hablar de la carrera De los boxeadores De Erick Morales De los peleadores Estaban ahí Entonces Y pues que querían promover a mí Porque yo iba Era el nuevo campeón mundial Y iba muy bien Entonces Estaban cenando En una cena Ahí en San Diego Y dice Pablo Vázquez Era el gerente general De Sky ¿Sabes qué? Le dijo Desde que Chávez Se retiró del boxeo No hay ningún boxeador Que venda El pavo por evento Que vendía Chávez El boxeo Se está yendo a la mierda Se está muriendo Ya no hay boxeadores Que vendan tantos Pay per view Como Chávez Entonces Se quedan Se quedan pensando Y dijo Pablo Vázquez ¿Sabes qué? Me funciona muy bien El Big Brother Dijo Voy a empezar El Big Brother VIP Meto a una casa A puros famosos Y la gente se conecta Y quiere ver Qué hace esa gente Entonces Mi compadre Fernando Beltrán Que es muy inteligente Se le ocurre Y le dijo Oye Y le dijo ¿Y por qué no? Entonces Bob Aaron Quería meter a Ah dijo Metemos a Eric Morales Entonces Pero dice Beltrán Pues es que es muy serio Él Y luego pues aparte Él gana muy bien Él no ocupa dinero O sea Él gana Él gana mucho dinero Peleando El Eric Ya era estelar en Las Vegas En HBO Y iba empezando Yo todavía no ganaba nada Entonces le dice Le dice Bob Aaron Quería meter a Eric Morales Y le dice Beltrán No Ah no Es muy serio Y le dice Beltrán Yo tengo un boxeador Que es campeón mundial Que puedo meterlo Y es muy chistoso Muy carismático ¿Cómo se llama? Dice Pablo Vázquez El travieso Barce Tú lo conoces Y había convivido con él Y miraban cómo era Es cierto Ese cabrón Es muy chistoso Hay que meterlo Entonces Pero primero quería meter a Eric Pero Eric pues dijeron que no Porque él ganaba mucho Que él no ocupaba tanto O sea No ocupaba perder el tiempo Entonces Bueno Y me metieron a mí A Big Brother Vamos a meter al travieso Y ahí me dijeron Ve con Pedro Torres Al Santa Fe Yo me acuerdo que Estaba concentrado con Eric En Lotomí Y me habló Fernando Beltrán Y me dijo Oye Habló una caseta Tenemos una caseta telefónica Porque en Lotomí No había nada No había teléfono Entonces Nos dejaban mensaje En una caseta telefónica Ahí del pueblo De Temuaya Entonces un día bajamos Y tenía un mensaje ahí De Fernando Beltrán Travieso Te habló Fernando Beltrán Que te comuniques Urgentemente a su casa Y yo peleaba en un mes Ya en Las Vegas Chinguazo Entonces Chinguazo Dije Peleaba en el respaldo Eric Morales Entonces Chinguazo Una emergencia ¿Qué pasó? Y hablé a su casa ¿Qué pasó? Era un sábado de la noche Dientón Me dijo Tienes que ir a Santa Fe El lunes Te voy a meter a Big Brother No estás bien loco Me dijo Beltrán Te tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres primero? Puta Pues la mala La mala Es que tu pelea se canceló Se va a caer tu pelea Se va a cancelar Puta Chingado Ya estaba listo Y me dice Y la buena Es que te voy a meter a Big Brother Te vas a hacer bien famoso Yo no sabía que era No estás bien loco ¿Cómo va a entrar a esa madre? Pinche programa de artistas ¿Qué voy a hacer ahí yo? Le dije Yo quiero pelear Estoy listo Me acuerdo que esa pelea Creo que iba a ganar Una cantidad Pero modesta No mucho dinero Todavía no ganaba Y me dijo Beltrán Te va a ir muy bien cabrón Vas a ganar mucho dinero Después de Big Brother No Yo quiero pelear Entonces Le dije Yo no voy a entrar a esa madre Pinche Big Brother No voy a entrar No sabía quién era Mira mijo Vamos a hacer un favor Te voy a pagar como si hubieras peleado Y vas a entrar a Big Brother No No Mira mijo Mañana Dame tu cuenta de banco Mañana te voy a depositar Lo de tu pelea Te voy a depositar Para que puedas entrar Y ya pues cuando vi que me iba a pagar Dije Bueno pues si me va a pagar como una pelea Y no voy a pelear Pues cierro pues Le dije Me gusta mucho el dinero a mí Sobre pues Le dije Avientate Me pagaron Y ahí voy a Big Brother A buscar a Pedro Torres Y hablé con él Me entrevistó Y no Fue una muy buena experiencia Entré a Big Brother Y ahí fue el boom de mi carrera Y pues por eso Este güey Mi chaval El terrible Es como un papá para mí La verdad Él y Fernando Beltrán Son los que me han llevado A mi carrera Es a los que yo le agradezco todo Por eso cuando el güey me habla Le digo a mi mujer Aplácate me habló Erick Morales Cállate Ahora resulta yo Ahora resulta Me vas a meter en broncas Tú otra vez Relájate Acá En muchas partes Muchos amigos míos Y mucha gente que trabaja conmigo De repente dicen Ah es que andaba con Erick Y no ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Que qué dicen? ¿Que qué? Que mucha gente que Trabaja conmigo Y que está cerca de mí Y mis amigos Luego dicen que andan conmigo Y no es cierto Ah Sí No, no, no El Erick nomás Yo soy el real El único Oye Ay Déjame decirles otra cosa Fíjate nomás Cómo es la vida Por culpa de Marco Antonio Barrera Que no está Que le mandamos un fuerte abrazo Por culpa de Marco Antonio Barrera Nos peleamos Erick y yo Erick se enojó conmigo Porque Erick Marco me saludó En un programa de televisión De Omar Chaparro Me saludó Y Erick se enojó Y me dijo Pinche traidor Y me dijo Chinga tu madre Y me dejó de hablar el güey Me dejó de hablar un tiempo Por culpa de Barrera Y ahora se resulta Que se van de piquete Y nalga los cabrones Imagínate Imagínate Dientón No digas cosas que no son Y te voy a decir algo más Hay muchas que te tengo guardadas Mendigo Dientón No hay problema Yo sé de varias Que bueno Yo creo que no es tema No es tiempo Y vamos a olvidarlas Porque esas Esas nos alejaron Mucho mucho tiempo Mejor en breve En breve pinche Dientón Porque te me alargas Tú sí te vas al monte Y para bajarte Está cabrón Pero a ver güey ¿Cuál fue tu sensación De estar en Salir de Big Brother? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cómo? Platícale a la gente ¿Cómo has tenido Pues ese desarrollo Después de Finalmente ¿Cómo cambió tu vida Después de Big Brother Junto con el boxeo Que más gente Otra gente que no te conocía Te conocía Te empezó a conocer Sí, mira Cham Ese programa Ese programa Realmente es al que Yo más le agradezco Mi carrera Porque fue el que Cambió mi vida Drásticamente Recuerdo Tú sabes Cham Tú sabes perfectamente Cuánto ganaba yo En las bolsas Antes de entrar Big Brother Era una cantidad Pues del mínimo De como campeón mundial Mini Mosca Yo era un peso chico Los campeones mundiales Ganaban como Vuelters Los super ligeros Ahí estaba el dinero Entonces yo Yo no ganaba nada Pero cuando entré Ese programa Me hice tan famoso Tan famoso Que me empezaron A las empresas Y me dijeron A ver Me habló Tecate Perdón Cuando salí de Big Brother La primer pelea No pasó nada No pasó nada Yo te prometí Que ibas a ganar Que ibas a ganar Mucho dinero Y que tengo una oferta Bueno Como panorama de cantidades Me pagó Nomás para que sepan Más o menos Me pagó 10 veces más De lo que iba a ganar La pelea O sea Iba a pelear con Eric Morales En Las Vegas En el respaldo de él En septiembre Algo así Y no pelé Me cancelé la pelea Entré Big Brother Noviembre y Diciembre Estuve dos meses En enero Que salí a pelear Gané 10 veces más De lo que iba a ganar En la pelea anterior En 3 meses Cambió mi vida Drásticamente 10 veces más Cuando me dijo Beltrán Lo que me iba a pagar Madres Dije Como nunca Navidad de nuevo No hay pedo Aquí me quedo todo el año Y empecé a prepararme Machín Me preparé Y luego Me acuerdo que me habló Las marcas Empezaron a hablarme Las marcas Me acuerdo que me habló La marca de ropa La que estaba en vigor Oggi jeans No te vamos a pagar Una cara Empezó a pagar Oye sabes que Tanto por ponerte El logotipo en el short Está bueno Hacer un comercial Sale Me empezó a hablar Una pomadita Que se llama Bullband También una pomadita Que oye Un comercial Para que hagas Que los moretes Y todo Unas cantidades Que me daban Yo creo La gente no sabe Yo creo que Gracias a Dios Con respeto Y en afán De faltar el respeto A nadie Gané más en los programas En los comerciales Que en las peleas de box Por eso Yo creo que por eso No acabé No acabé tan mal Económicamente Supe cuidar muy bien De marcado Oye Denton Platícanos algo Fíjate Guacha Fíjate Y casi casi Como entrevista Porque esto no son Entrevistas Pero luego la gente No 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 has tenido La oportunidad Porque ya ves que Luego la televisión No hay el tiempo No hay forma No hay No hay cosas así Espacios tan abiertos Para que nosotros Podamos decir Lo que queremos Pero Sabes que La gente Toda esta gente Es de boxeo Y lógicamente Te escucha Te entiende Pero Sabes que Les gustaría Saber Un poquito De las derrotas De las derrotas Como Como nos Anteponemos Ante eso Porque agarramos Ciertas peleas Que están Que no nos convienen O que a lo mejor Creen que no nos convienen Y que nosotros Los boxeadores Somos los únicos Que creemos Que realmente Vamos a ganar Que estamos como locos Por tomar ciertos riesgos Por ejemplo Nonito Donaire Esa pelea Tú sabes Que realmente Cuando Si me lo hubieran Echado Nonito Donaire Dos años antes A lo mejor Hubiera dado Una mejor pelea O quien sabe Y le hubiera ganado Yo creo que no Pues lógicamente Los promotores No son tontos Yo creo que también Con respeto La pelea La tercera tuya Contra Manny Pacquiao Ya no debería haber pasado Son cosas Entiendes Entonces Tampoco la pelea Contra Johnny González La última de mi carrera Ya no debería haber sido Ya estaba más grande Yo él era un peso más grande Con Nonito Donaire Siento que me ganaron de bajada Ya sabían que yo Ya venía de bajada Pero me ofrecieron la cantidad Que nunca iba a ganar En mi carrera Mi sueño era ganar siempre Una cantidad De seis ceros Entonces Boxeando Con peleadores normales Pues nunca los ganaba Y cuando me hablaron Para la pelea con Donaire Me dijo Beltrán Compadre La pelea está dura Pero pues te van a pagar Lo que tú quieres Te conseguir la cantidad Que tú quieres ¿Cómo la ves? Te animas Y yo dije Pues quién soy yo A mí no se me ve la cajuela Con nadie Nunca se me ha abierto la cajuela Fierro Le dije Y mi esposa Y Beltrán Habló con mi mujer Le dijo Oye Es una pelea muy dura La verdad Le dijo Yo no quiero que la agarren Le dijo La verdad Beltrán le dijo a mi mujer De acuerdo a mi experiencia Yo creo que esa pelea No la debemos de tomar Pero él es el peleador Él es el que decide Y él le conseguí La bolsa Que él soñaba Entonces Quiero que tú Comadre Le dijo a mi esposa Quiero que tú Hablen con él Y tomen la decisión No hombre Le dije a Karim Y a mi esposa Que voy a dejar el dinero ese Le dije Volar Le dije Me vende un pia Vamos Dale vámonos Me empecé a preparar Con mucha fe Y con mucho entusiasmo Como siempre lo hacía yo Quería ir tratando A una pelea digna Pero no El tiempo me había alcanzado Él era muy rápido Para mí No vi el golpe Me noqueó Y pues bueno Y de depresión Me deprimí un año Con esa pelea Porque perdí Y yo estaba muy lastimado O sea muy mal Y me deprimí un año Sin hacer nada Pero después Empecé a subir de peso Y fui con el doctor Porque me empecé a sentir mal Que no agarraba aire Estaba totalmente deprimido Y fui con un psicólogo Y ya empezamos a platicar A platicar Y me sacó la sopa Fuimos con el cardiólogo Y me revisó Y me dijo Oye Está subiendo mucho de peso Ocupas entrenar Volver a tu actividad física Y el psicólogo me dijo Trae una impresión espantosa Me dijo ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Le dije Me gusta el boxeo Y me dice Ya no puedes No lo sé Dije Ya me retiré Y me dice El doctor El psicólogo Me dice Pues vete a entrenar Por hobby De pelea Para que saques el estrés Vete a entrenar Empieza a entrenar Una vez más Empieza a moverte A correr Entonces Pues ya me recomendó El psicólogo Que fuera a correr Para combatir La depresión que tenía Pues chingue su madre Y dije Voy a ir al gimnasio Y un día llegué al gimnasio Y hay un amigo mío de aquí Boxeador Josecito Montiel Y llegué Y me dijo Güey Tengo una pelea Y no tengo sparring Ayúdame a spardear Era el primer día Tenía un año Que no hacía nada Sobre Le dije No hay pedo Y yo estaba Arriba de peso Simón Le dije No hay pedo Nos pusimos los guantes Y empecé a boxear Un año sin hacer nada Y me empecé a quitar A moverme Cuando acabé de boxear Me dijo mi amigo Eh güey ¿Por qué te retiraste? Todavía pegas duro Estás fuerte Te mueves ¿Por qué te retiraste? No Le dije Pues ya no lo hago Pues vuelve Estás bien Todavía vuelve Pues bueno Le dije Voy a regresar Hace una pelea Ya me cabuleo Pues voy a regresar Hablé con Beltrán Compá Le dije Estoy aburrido Estoy en depresión Voy a regresar A pelear Hablé con mi mujer Le dije Voy a entrar Una pelea Si en una pelea No la hago Pues me retiro Para siempre el boxeo Una más Pues ahora ya empecé a entrenar Peleé con un colombiano Que quedó lastimado En estado de coma Gané por knockout Y pues bueno Me sentí muy bien Porque gané Seguí peleando Hice otras 2-3 peleas Y ya que yo quería Ganar un campeonato mundial más Fue cuando acepté La pelea con Johnny González Una pelea que no debía haber sido Y pues terminé perdiendo Aquí en Mochis Con Johnny González en pluma Por el campeonato mundial del CMB Y aquí me retiré Aquí fue cuando Acabó mi carrera ya Porque le prometí a mi esposa Que le dije si pierdo Por campeonato mundial Desde ahí si me retiro Y Beltrán Volvió a venir a hablar Con mi esposa De los Mochis Con el gobernador Hablaban con todos Lo de las peleas Y le dijo Mira compadre Me dijo Él está muy grandote para ti Es otro peso Tú estás chiquito Eres un gallito Tú súper gallo Te he hecho un rivalito Para que te luzcas en tu casa Con tu familia Y te retires dignamente No yo quiero el campeonato mundial Yo quiero ganar 6 campeonatos mundiales Yo quiero ser 6 veces campeón mundial Está muy grandote para ti Me dijo Pero él es bien aferrado Habló con mi esposa Y me dice Me dice mi esposa Hazle caso a mi compadre Él te aconseja lo mejor No le dije Yo quiero el 6 títulos Me viene aferrado Le dije Si me ganan me retiro Te prometo Que si te juro Por mi vida Y por mis hijos Que si pierdo Me retiro Y mi papá me enseñó A honrar la palabra Me dijo Un hombre que no tiene palabra No vale nada Usted cuando usted Hable con su boca Sosténgalo Pelé con Johnny González Perdí Y me dijo Mi esposa Me prometiste retirarte Aquí se acaba mi carrera Le dije Ahí estuvo Me retiré para siempre Yo vivo toda madre Oye Antonio Y esa fue la última pelea Pero ¿Sabes qué güey? Aquí entrenos Así despacito Con mucho respeto Habla porque luego Mi compadre se pone fiera ¿Qué pasó con él güey? Chávez Julio César Chávez ¿Cómo que cuándo? ¿Qué pasó con él cuándo? Pues Está molesto contigo Está enojado Se habla Lo ve Lo saludas Mira Chávez Te voy a decir Lo que pasó realmente Tú sabes que Julio Es la leyenda del boxeo Para mí Sin afán de ofender a nadie Para mí Con todo respeto Para mí Chávez Ha sido el boxeador Más grande De todos los tiempos de México Para mí Digo No quiero faltar respeto Cada quien tiene su opinión Y yo sé que tú Tú eres muy bueno Barrera fue muy bueno Márquez son muy buenos O sea Hay boxeadores excelentes Mexicanos Campeones mundiales Pero para mí Para mí Jorge Arce Hablo por mí Con respeto a todos los demás Para mí Chávez No le des vuelta No le des vuelta A la pregunta Dime qué pasó Déjame decirte Chávez para mí Ha sido el mejor De todos los tiempos Y yo siempre me he conducido Con él Con respeto Con la leyenda El boxeo mexicano El más grande Y yo miraba Y yo miraba que el vato Siempre Siempre me ha pendejeado Está bien Pinche dentón Pendejo Eres muy malo De carrilla Porque nos llevamos pesadito Pinche dentón Y yo pinche viejito picudo Y sobres Hicimos las exhibiciones Comimos mucho Y yo lo quiero mucho Yo lo quiero Lo adoro a Julio Es un gran campeón Y todo perfecto Y vamos Perfecto Perfecto Todo muy bien Y pinche dentón Malo cabrón Siempre bromeamos Y yo también Pero últimamente Hace poco Yo estaba de repente Un día acostado en la mañana Y me empezó a leer Un montón de videos Me empezó a leer Un montón de mensajes Por Whatsapp Donde Chávez Hace una declaración En una conferencia Que él había dado No sé dónde Él dio una conferencia Y a él le preguntaron Oye Él dijo Ahora Es más fácil Ser campeón mundial Ahora que en los otros tiempos Y él dijo En los tiempos de antes No dijo Ahora sí Cualquier pendejo Es campeón Entonces el vato Se empezó a elegir De broma No empezó a bromear Dijo Ahora cualquier pendejo Es campeón mundial Ahí está el pendejo Que tiene cinco títulos Entonces Todo el mundo Me empezó a mandar el video Y se empezó a ir de mí Entonces Como todos Con todo respeto Todos tenemos corazoncito Yo también tengo mi hija Mi hija me habló Y me dijo Oye papá Oye papá Me dijo ¿Qué no te quiere mucho El señor Julio Chávez? ¿Qué no dices que te quiere mucho? Ya es muy amigo tuyo Sí Le dije Yo lo quiero mucho hija ¿Por qué se expresa así de ti? Me dijo O sea Todos mis amigos Se han burlado de mí Que tu papá Dijo Oye papá Que era un pendejo Total De que mi hija Me empezó a decir Oye papá Pues no es O sea No sé ¿Por qué se expresa así de ti? Si tú lo quieres mucho Me dio tanto sentimiento Cham Eric Tú me entiendes Me dio tanto sentimiento Que me fui a correr Al parque de Sinaloa A correr A relajarme Me fui a relajar Y grabé una contestación Yo grabé mi teléfono Que le iba a contestar Y yo tengo Y yo tengo Aquí Una psicóloga Entonces Entonces Le puse una cita Urgente Psicóloga Aquí habla con usted Tengo un problema Sí mi hijo Vente Y llegué Y le dije a la psicóloga Mire señora Le dije Mire psicóloga Le dije Chávez y yo Llevamos una buena relación Le dije Llevamos una buena amistad Yo lo quiero mucho De este Pero vea lo que dijo de mí Le enseñé el video Vea cómo se expresó de mí Y me dice ya Ay caray Qué fuerte Y le dije Esto le quiero contestar No lo he publicado Pero esto pienso contestarle yo Y le enseñé el video Que donde yo le contestaba Y la psicóloga me dijo Pues Jorge Tú eres persona Eres humano Tú tienes tu derecho Tienes que defenderte O sea A nadie le gusta que lo agredan Él te está agrediendo Él te está haciendo pendejo Y públicamente La gente se ríe de ti Si tú crees que es correcto Pues contéstale mijo Contéstale Y yo le dije Yo lo admiro Lo respeto mucho Yo lo quiero mucho Sí mijo Pero también Todo hay un límite Y tienes que poner un límite Pues bueno Pues le contesto Pues contéstale Pues le voy a contestar Y sale Le contesté Se hizo un relajo Y pues ya Se hizo un relajo Y pues ya sabes Ya como que parece que Él se molestó mucho conmigo La familia Y pues digo Así quedó Pues ni modo Yo también tengo corazoncito También tengo familia Yo lo sigo queriendo Lo sigo respetando Y lo sigo admirando Y para mí Él sigue siendo el más grande De todos los tiempos Y si está viendo este video Le mando un fuerte abrazo Le mando un fuerte abrazo Que Dios lo bendiga Y si cree Yo soy un hombre Yo soy un hombre Que esté a reconocer Erick Los errores Si él cree Que yo le falté Respeto a él Le pido una disculpa Públicamente Con todo mi cariño Y mi corazón Le pido una disculpa Pero también él Acepte Que él también cometió El error O sea Él me ofendió primero Yo Morales Yo no ofendió Oye Dendón Oye Dendón Te voy a decir algo Algo que sí es cierto Yo tuve la oportunidad De platicar con él Un poquito Que nos encontramos En el aeropuerto De aquí De la Ciudad de México Y le pregunté Le dije Oye ¿Qué onda? Y me dijo No Ni lo he visto Ni le he hablado Ni le he querido hablar No le he reclamado nada Y yo sí le hice ver Un poquito Y te lo digo Y digo Va a ver este video Le hice ver un poquito Que pues La familia Lo que Prácticamente Lo que estás platicando Se lo conté Le dije Oye güey Pues es que Agarra la onda Yo sé que es carrilla Y la carrilla Entre adultos Pues está curada Pero a veces Llega a oídos De los hijos Y no está fácil ¿No? No está fácil Ese tipo de De conductas Que luego tenemos Que pues Pareciera que no Pero pega Y me dijo Y ya se quedó Como reflexionando No dijo nada Seguimos bromeando La pasamos bien Ahí un ratito Agarramos cura Pero todo fue eso Y yo creo Y yo creo Que él sabe Que a lo mejor No fue la mejor Manera de conducirte Aunque se justificó Mi compadre Diciendo que Ese video Ese muy en particular Era cuando Estaban promocionando No es cierto No es cierto ¿Entiendes? Está bien O sea Él dice Él se justifica siempre Está bien Lo acepto Pero puedo te digo Ya cham Yo siempre he sido Yo siempre he sido Yo siempre he sido Un hombre Digo A mí No sé Mande Dile a la gente ¿Quién te va a madrear ahora? Mande Pues tú Que me quieres madrear Pichigordito Dile a la gente ¿Quién te va a madrear ahora? Oye A mí no me agarras cansado Mucho menos con sueño Para toda la gente que sepa Vamos a una exhibición Eric Morales y yo En Zacatecas Próximamente damos fecha Pichigordito Le voy a sacar los tamales Oye Cham Terrible Aquí hay un caso Para las enchiladas Pichigordito Oye Cham Mira Déjame decirte algo Es tu compadre Julio Y tú sabes Que tenemos amigos en común Que queremos mucho Que lo conocemos Yo sabes Que yo siempre estoy dispuesto Yo he buscado la manera De que si él quiere O sea Lógicamente yo Yo no estoy molesto con él Yo lo sigo admirando Respetando Y lo sigo queriendo Y reconozco Que tal vez También yo también me excedí Y se me fue de más Porque me encabroné Porque soy humano Y cometo errores Y también me caliento Pero si Yo creo que Yo creo que Yo creo que Al margen de lo que me dices Y de lo que él dice Yo creo que Fue un Pequeño Lleguecito Para cada quien Para que los dos entiendan Que hay que respetarse Un poquito más A la hora de declarar En contra Y hablando de eso Güey Quiero Que nos digas A todos Cómo ves el boxeo mexicano Según tú ahora Pues mira Cham El boxeo mexicano Ha cambiado mucho Tú sabes que En los tiempos de antes Cham A ti te tocó La época dura A mí también Yo todavía me tocó Hacer el pesaje El mismo día Que peleamos Nos pesaban A las 11 de la mañana Y peleamos A las 9 de la noche O sea el mismo día No te alcanzabas A recuperar Antes también No había las negociaciones Del peso Cham Si yo te digo También honestamente Quiero ser muy sincero Contigo Tú sabes lo que te quiero Que te admiro Si hubiera habido En los tiempos En los tiempos de nosotros Las negociaciones del peso Tú hubieras sido Campeón mundial En Super Gallo Pluma Super Pluma Ligero Y hasta vuelta Yo creo que tú hubieras sido Campeón mundial Güey También Porque tenías mucha capacidad Yo sí fui campeón Yo sí fui campeón De verdad De Super Gallo Pluma Super Pluma Ligero Me asaltaron En Chicago Pero bueno Pues ni modo Así fue Y súper 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 ligero Fui cuatro veces Campeón mundial Tú eres el Pentacampeón del mundo Con algunas Cuestiones Pero No, no, no Eso no es para ahorita Este Síguenos diciendo Pero yo Yo creo Yo creo Que el boxeo Ahora últimamente Pues se ha modificado Pero todo Todo ha cambiado También las redes sociales Yo también antes Pues no había redes sociales Ahora los niños míos Papá me dicen Oye papá Ponme música aquí En el carro No hijo Es que no sé cómo hacerle No traigo esa canción No hijo Tu teléfono la conectas La bajan por YouTube Y la ponen ahí En el teléfono por Bluetooth La conectan Ah cabrón ¿Cómo lo hiciste? Cosas que yo no sé Los niños me ayudan Creo que la tecnología Ha avanzado Oye Está bien fuerte la tecnología Sin lugar a dudas Oye Denton Este Platícanos Platícale a la raza Algo Algo Ya casi para cerrar Algo Algo que te haya pasado Extraordinario Algo que te haya pasado Triste Y algo que Que le quieras decir A la gente Bueno A ver Pero corto No te da Está largo A ver Échale Algo Algo triste Algo triste Pues ya te conté Triste Que tú te eres bueno Para eso A ver Haznos llorar Dale Dale A ver Pues algo triste Algo triste En Nogales A dormir Bajo los puentes Sabes Cuando empieza a llover Y que estoy en mi casa O cuando estoy en un lugar Y empiezo a llover Me pongo bien triste La lluvia me recuerda Me trae pánico Me siento que me voy a morir de frío Y estoy en mi casa Y empieza a llover Cierro las cortinas No me gusta ver llover Porque está cabrón Pero bueno Me acuesto La lluvia me genera depresión Por los tiempos Que quise cruzar Panogales Por Caborca Todo lo que tuve que pasar El frío en Tijuana Todas esas cosas en la rumorosa Como que me traen recuerdos Muy tristes en el frío Y cuando siento frío Y no tengo chamarra O que empieza a llover Me siento como desprotegido Y me da mucho sentimiento Eso es la parte triste Yo creo de mi Que me traume La lluvia Y la más alegre Que has tenido wey La más alegre Pues yo creo cham Pues cuando me coroné Campeón mundial En Seúl Contra el coreano Iba a contestar los pronósticos La puesta estaba 10 a 1 en contra Esa fue una Y la otra Contra Papito Vázquez Que también Da un peso por mi Esa pelea cham Estaba 10 a 1 En contra Yo mandé a traer 10 mil dólares del banco Y dije a mi hermano Tráeme 10 mil dólares Ahorita van a ver Estos cabrones No carnal ¿Cómo crees? Y tú sabes que en las vegas Uno no puede apostar Ni a favor ni en contra Uno Pero mandé a un carnal Y a ver Ve apuéstame wey 10 mil ¿A qué gano? Me apostó 10 mil dólares A mi carnal Y es más Cuando le dije Apuéstame 10 mil Me dice Carnal Es mucho dinero wey Bueno ¿De qué lado estás cabrón? Como que me miraba Y me decía Los vamos a perder Estás bien Estás bien pendejo Que no me tienes feca En Tijuana Y fui a un restaurante A ver A ver la pelea Y no te hablaba No conversaba contigo Hablé con Beltrán Y le dije Wey La pelea Es así Es así Y yo sé que a lo mejor No te dice O te dijo a su manera Lo que él quería Pero Cuando estabas En la parte final En los últimos rounds Como en el octavo Noveno Le escribí otra vez Le dije wey Tienes que hacer esto Esto y esto A lo mejor Estaba cerca A lo mejor estaba lejos A lo mejor te podía Ayudarte Decir A lo mejor no te dijo Ni madres Pero lo que sí veo Es que Tu corazón Tus ganas de ser Sí salieron Y la neta Te rifaste bien Creo que es Para mí En lo particular De todo Es la pelea Que ganaste Y que la La que estaba Más complicada De todas Y yo creo que Esa sí Merece un respeto Y aunque la gente A veces dice Que eres medio Pendejo Y luego la gente Dice que eres Medio wey De que No tenías técnica Yo creo que Eras un peleador Un poquito Medio alocado En el sentido De que Pudiendo Pudiendo hacer Las cosas bien Siempre te ibas A En corto A dar pelea A tú A tú Y Pues A la gente Le gusta Pero luego Te critican Por eso Porque Te metías Al toma y daca Yo sé Yo creo Que esta plática Tiene que seguir Tengo miles de historias Contigo Quisiera que la gente Supiera más Lo que hemos vivido Lo que hemos Conversado Lo que hemos Compartido Muchas historias Yo creo que Nos alcanzará Más adelante Que la gente Descanse un poco De nosotros Y yo creo Una, dos, tres semanas más Seguir el tema este Porque se me hace Que nos quedamos cortos Pero wey Te quiero pedir un favor Wey De corazón Que está la cámara aquí De verdad Antes de que te vayas Antes de que me pidas eso Promociona un poquito Tus pláticas Y tu libro Échale Ah bueno Pues doy conferencias motivacionales El día 31 Doy la primera Ahorita firmé un contrato Con una empresa Por 10 conferencias Entonces Son unas gasolineras Y voy a dar 10 conferencias Doy pláticas motivacionales A la gente Les cuento mi historia de vida Les pongo videos De mis peleas más destacadas Hice un libro de mi vida Cham También esto quiero que recalcarlo De las ganancias del libro Le mando 500 dólares mensuales A José Carmona A Colombia Le mando dinero mensual Digo No es una gran cantidad Pero es lo que puedo sacar Yo también tengo familia Tengo mis hijos Es lo que puedo A lo que puedo le mando Pero no lo he dejado solo Tú sabes que eso no es obligación mía Lo hago por servir a Dios Por ser buena persona Pero yo no tengo ninguna obligación Lo hago por gusto Y le mando dinero Cada vez que puedo Le mando dinero mensualmente A José Carmona Del libro que hice Que se llama Una promesa que cambió mi vida Y en mis conferencias Te doy una garantía Si termino mi conferencia Y no llora más de uno De los que están ahí No me pagan Toda la gente llora con mi historia Esa es otra Y cham Ya para terminar Quiero pedirte aquí públicamente Que sé que mucha gente Va a ver este video De verdad Yo tengo Yo creo que soy una persona humilde Y sencilla Y si realmente Quiero decirle al gran campeón Julio Estrada Chávez Si él cree Si él cree Que yo Que yo me excedí Que yo me pasé Le quiero pedir una disculpa pública Yo lo quiero mucho Y para mí Él sigue siendo el más grande Y si tú Como amigo del compadre Puedes intervenir Dile que lo invito a comer Pero él y yo solos Que no vaya nadie De gente Porque la gente a veces Cizaña Mete cizaña Hay broncas Y ya ves como es Sabes que se exalta Entonces Si él quiere comer conmigo Yo lo invito a comer A donde él quiera Yo solito Se le yo Platicamos Le pido una disculpa públicamente Le doy un abrazo Un beso Y ahí está Si él quiere Y si no acepta Pues allá él No me quieren llevar a mí De referee O de esos De la escuela De cuando era A ver Que escupa primero Y algo así Yo lo quiero mucho A gran campeón Si tú puedes hacer eso Y pedirle el favor Si quiere Y si no No quiere Pues ni pedo Pero es lo que le quiero pedir A gran campeón Yo creo que fue Un tema Momentáneo De cada uno Que se exaltaron Y que se aventaron Pleito Yo creo que los dos Merecen respeto Al margen de cualquier situación Y yo no creo Que Que me compare Guarda rencor No es rencoroso Yo tampoco Oye Yo tampoco soy rencoroso Yo lo quiero mucho Lo sigo mirando Lo sigo respetando Y no he bajado Ni un mínimo respeto hacia él Yo siempre lo he respetado Y lo quiero Para mí Él sigue siendo el más grande Y dice también De su parte Que se caliente Y quiere sacarse la espina Y quiere la quinta Aquí estoy también Que tú en los cueros Bueno Y ya por último Tú pinche dentón Platícale a la gente Pues una vez más ¿Quién te va a golpear? Tú güey Me quieres pegar Pero no lo vas a hacer No te quedas de promoción Oye Ponte a entrenar Que te voy a poner una res Te voy a sacar del aire Estás bien gordito Yo ya voy a empezar a entrenar También Más o menos Pero mi cham Ya sabes que yo soy Ya sabes que yo Puro para adelante Se me chingó la reversa Y no tengo reversa Mira Diantón Mira Diantón Mira Escucha 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 No Pégate bien duro Tú pégate bien machín No te ha pasado Estás bien gordo No vas a recargar los kilos No hay pedo mi cham ¿Cómo que estoy bien gordo? No, no estoy gordo Ya he bajado de peso De hecho ahorita Ando un poquito deshidratado Porque he estado bajando de peso Oye Pues ya bajaste la panza Pero a las rodillas Ahí le estoy echando Ganas a la dieta Oye Ya bajaste la panza Pero a las rodillas Cabrón No wey Ya Ya no Ya me veo los pies Y todo Órale Oye Póntete nada Muchas gracias Diantón Por habernos acompañado Muchas gracias Por haber estado Yo espero que la gente Que escuchó al Diantón Se divierta Jorge Arce El travieso de los mochis Al cual también Les pido que lo sigan Por Instagram No el Twitter Twitter fue el que Le cancelaron Pochismoso Metiche Y hablador Pero síganlo ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu Arroba 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 El travieso Arce Arroba El travieso Arce La E con mayúscula Y con Z Porque la S me la cancelaron La cuenta Ya no pude abrirlo otra vez Con Z al final El travieso con Z Un abrazo Mi chan Dios te bendiga Y cuando quieras hablar Petican conmigo Muchas gracias Y si quieres Te voy a chingar Allá en Zacatecas Te voy a poner Una pincha gustada Esto es un round más Muchas gracias Saludos Dios te bendiga Gracias 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 Gracias